Esta prueba deportiva es una apuesta importante de Ghecho, no solo para dinamizar económicamente nuestro municipio, sino también desde el punto de vista económico. No debemos olvidar que es mucha la gente que se va a acercar, como ya lo hizo el año pasado, a esta prueba, a este municipio, este 7 de julio que viene, y por tanto es una prueba que revierte también en beneficio de nuestro municipio, porque se va a revertir en gasto y consumo en nuestro municipio de toda la gente que se acerca. Es una prueba además que redunda, sin duda, en la proyección exterior de nuestro municipio. No olvidemos que nos encontramos ante una prueba de primer orden en la que participan figuras de carácter internacional y nacional también, como Virginia Berasategui, y que pone en valor a través de su desarrollo este maravilloso frente de mar del que disponemos en Ghecho y que desde el punto de vista turístico constituye sin duda un recurso turístico de primer orden que tenemos que trasladar también al exterior. Gracias por ver el video.